Nos encontramos en Yopal Cazanare, en el Congreso Nacional de Ediles, la quinceava versión, donde ellos se nos dan la oportunidad y nos dan el voto de confianza de todas las asociaciones, presidentes y delegados a la federación, de que Medellín sea la sede para el próximo año del Congreso Nacional de Ediles. De un total de 135 votos, sacamos 110 votos a favor. Nos da una gran responsabilidad del edilicio, atender y hacer lo mejor para que el Congreso en el próximo año tenga un buen nivel relacionado a las funciones y fortalecimiento a los ediles nacionales de Córdoba. Muchas gracias por este apoyo, nos vemos el próximo año en la Ciudad de la Terra Primavera, Medellín. Congreso Nacional de Ediles, Medellín 2023.